Música Estamos de regreso en Matinal, muchísimas gracias por su sintonía y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata del ingeniero Roberto Herrera, quien es viceministro de Supervisión y Fiscalización del Ministerio de Obras Públicas. Le damos la bienvenida. Gracias y muy buenos días y saludos a mi familia desde aquí, especialmente a Albert que me lo pidió para el colegio. No fallé, Albert. El hombre que en los helicópteros le fascina. Sí, 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 me encanta. ¿Y Robert tiene, Albert? Ocho años. Papi, no dejes de saludar. Y evidentemente a la señora que siempre me hace saludar. Ah, no, a la jefa de la casa. A la jefa de la casa. Roberto, a principio de gobierno en el 2020, casi 2021 porque estábamos en pandemia, pero en el 2021 cuando se abrió todo, recuerdo a un almuerzo que hizo de línea de sesión y yo decía que una de las prioridades que debería tener Obras Públicas era meterle mano a esa carretera Duarte porque había muchísimos hoyos, había muchas cosas y qué bueno que él tenía ya un plan diseñado para hacerlo y eso es una realidad porque hemos visto ya estos cuatro años, eso es ahora en este gobierno que se inicia, que se inició el 16 de agosto, esa obra que se inició en lo que es la pintura, el paso a desnivel o el túnel que van a hacer en la Luperón, más lo que está ocurriendo en la sabía de la guía. Eso es fundamental para desentaponar todo eso. Usted para salir de la ciudad por el Chur, por esa zona, dura tres horas. ¿Cómo están esos trabajos y cuándo se supone que concluirían? Mira, comenzando por la última parte, por la parte de pintura, pintura va a terminar Dios mediante a final del 2026. ¿2026? 2026, ya a final del 2025. En dos años. Ese punto, exacto, o sea, ese punto específicamente de pintura, final del 25, o sea, la intercesión de la Isabela Aguiar con 27 de febrero, está listo para final del 25. Sin embargo, la inclusión del túnel que viene norte-sur por la Luperón, atravesando la 27 de febrero, ¿verdad? Esa va a estar para final del 26. Entonces, en su conjunto, las dos obras completas en la fecha que te indiqué. Es una obra fundamental y ya podemos decir que cada día falta menos para que se resuelva el problema. El taponamiento que se hace ahí con los trabajos que se están haciendo, ¿cuándo se supone que podrá verse un tránsito fluido por esas cosas? Bueno, por lo que dice a final del 2025. Sí, pero si te fijas y circula por el área, te darás cuenta que no se han incrementado los tapones a pesar del proyecto que estamos ejecutando. Porque se han tomado la medida de rigor, la canalización del tránsito, se han hecho unas adecuaciones en la periferia para que la gente tenga vías alternas. Bueno, digamos que era infernal y sigue siendo infernal. Era infernal, ahora es menos infernal. No, 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 vamos a reconocerlo así. Y en eso debo reconocer que los ingenieros que están ahí saben muy bien de eso. Sí, sí, ellos son de los brasileños que vienen. Y con los muros han logrado canalizar mucho, incluso han resuelto la marginal que se tira a la 27. Claro. Que ayuda mucho. Que es parte del proyecto, o sea, esa marginal es nueva y ahora tú puedes continuar directo a esa prolongación 27 sin problema. O sea, realmente se está percibiendo una mejoría mínima porque como tú entenderás estamos comenzando la obra, tiene apenas unos meses. No, y además este tipo de obras necesariamente impactan. Claro que lleva tiempo. No hay otra expectativa, pero en términos del tránsito en la ciudad completa, ¿cuál es el impacto que se espera que esta obra pueda tener? Porque la realidad es que los desniveles de la 27 de febrero, a pesar de que están previstos para haber creado una circulación mucho más rápida de vehículos, al final se ha convertido en un caos. Mira, no solo a nivel de la capital, ese punto de pintura te va a significar que tú llegues mucho más rápido, Bani, San Cristóbal, Asua, Pedernales, porque es el punto neurálgico que falta para que tú puedas estar prácticamente expreso desde ese punto hasta Pedernales y desde ese punto hasta Punta Cana. Esa obra es fundamental. Sin embargo, permítanme aprovechar para alertar a la comunidad, especialmente a la parte occidental de Santo Domingo, que precisamente hoy martes la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo Casa está supliendo agua hoy martes. Esa área, para que sepan, se suple los martes y los sábados. ¿Qué zona es? Ahí en esa intersección. No, 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 o sea, el acueducto que suple agua a una gran parte de los sectores de Santo Domingo Oeste suple martes y sábado. Mañana se va a interrumpir el flujo de agua porque estamos haciendo una conexión de una tubería de 60 pulgadas que ya la tenemos construida, la nueva que va a sustituir a la que existe hoy, que pasa por debajo de la trinchera. O el túnel que vamos a construir. Para que la gente entienda mejor. Hay una tubería que hay que mover para poder hacer la obra aquí. Para poder continuar. Para no dejar la comunidad sin agua, se va a reconectar con esa. ¿Cuánto durará esa suspensión? Mira, ese trabajo lo haremos en siete días. La suspensión realmente será por un día, me explico. Porque se da agua martes y sábado. Hoy martes se va a dar el agua, mañana se interrumpe, no se va a dar el próximo sábado, sino que vuelve, o sea, se le va a suplir de nuevo el próximo martes. Entonces, nosotros, como medida de contingencia, lo que haremos es, hoy, la gente que se supla de agua, y a partir del viernes y sábado, una batería de 150 camiones van a estar distribuyendo agua a esos sectores, como no se le va a dar agua el sábado. ¿Cuáles son los sectores que se afectarían con esa inversión? Mira, el abanico, Café de Herrera, bueno, ya está en la prensa una publicación de todos los sectores. Son aproximadamente unas 50 mil personas que van a resultar afectadas por esta medida, pero es necesaria. ¿Hay alguna metodología planteada para la forma en que se va a distribuir esa agua a través de camiones? Sí, sí, ya se hicieron reuniones, primero con los sindicatos, las autoridades de la CAS, son los que están coordinando estos operativos, se están haciendo perifoneos en los barrios, alertando de la situación, y entendemos que todo va a salir como lo esperábamos. Quería retomar la pregunta de Laura sobre el flujo del tránsito en la capital. Esa obra de pintura se está haciendo con los recursos de Aerodónico. Correcto. Y se está haciendo la intervención de la Colombia con la Jacobo Magluta, se va a ver una intervención con el puente flotante, hay un puente paralelo con la Máximo Gómez, y en fin, todas esas obras son importantísimas para el flujo del tránsito. Pero usted puede hacer todas las obras que usted quiera, y si no pone en orden, el desorden puede ser mayor. ¿Cómo se está coordinando con la parte del tránsito al tema de las reglas y de los flujos, con los ayuntamientos para poner calles de una doble vía, el problema de los parqueos, que a veces te mata dos carriles porque te parquean en ambos lados? ¿Cómo se está combinando todo eso? Mira, en todas las áreas del gobierno, una de las primeras medidas que tomó el presidente Luis Abinader fue crear mesas de trabajo por cada una de las áreas. Evidentemente, la parte del transporte que es neurálgica, es tan importante, tiene también su mesa de trabajo y tiene sus coordinaciones. En lo que nos compete a nosotros como ministerio, realmente nuestra función es las obras de infraestructuras que van a ser la base del inicio de la solución del tránsito, porque el tránsito tiene muchos componentes, uno de ellos es incluso el comportamiento humano, el nivel de educación, el nivel de conciencia que debemos tener, la política que a través del intrans se deberán aplicar en definitiva. O sea, es un problema que tiene muchos componentes y evidentemente la solución conlleva ese nivel de coordinación, que siempre se realiza, sin embargo, y tenemos que reconocerlo, el tránsito ha tomado ya un ribete como un problema de Estado realmente. Pero entendemos que las autoridades, comenzando por el ministro de Línea Ascensión, que tiene mucho que ver con esa coordinación del tránsito, están tomando las medidas de lugar. Quiero preguntarle, ese túnel que se va a construir de norte a sur en la Luperón, ¿eso será de una sola vía o tendrá doble vía? Me refiero porque hay un túnel que se construyó en la 27 de febrero con Ortega y Gasset que solamente va hacia el sur, no tiene retorno. El túnel va por la Luperón. ¿Por la Luperón? Sí, y será de cuatro carriles. ¿Será de cuatro carriles? Sí, o sea, tendrá dos subidas y... Exacto, dos norte a sur y dos sur norte. Y se va a permanecer la rotonda de la Plaza de la Bandera, se permanece sin semáforo como un distribuidor. Va a permanecer la rotonda, el principal flujo va en esta dirección, el 67% de los vehículos que pasan por allí transitan por esa vía que ve el túnel. Es una solución integral, evidentemente... Y si se toma ese túnel en la CAUNAO, que la CAUNAO termina en la Luperón, si desde ahí coge el túnel hacia abajo, ya a la 27 de febrero ese flujo sigue normal, sin obstrucción. Roberto, ¿hay un túnel, que tengo entendido que Obras Públicas, que lo está planificando, que sería en la Avenida de los Proces, en la José Martí, allá cerca del INTE, que pasaría por debajo de la... Cuando tú vienes por la Jacobo, Marluta, y llegas a la República de Colombia, tú vas a atravesar la República de Colombia con un desnivel, entonces va a tomar a la izquierda, ¿verdad? Y va a tomar un túnel, que ya esa obra se inició, ¿eh? Sí, pero ya eso tiene que ver con la intervención de la Jacobo Marluta, pero aparte de eso, se habló de que si va a ser un túnel en la Avenida de los Proces, que no es parte de esa obra, sino que le iba a ser Obras Públicas, que va por la Avenida de los Proces, pasaría por debajo de la estatua de José Martí en INTE, para que los que van por ahí pasen por debajo. Exacto, o sea, esa es la obra que te estoy describiendo, lo que pasa es que tú vas a tomar el túnel, en este caso, o sea, tiene dos entradas, cuando tú vienes por la Jacobo, que se arma ese gran tapón ahí con la República de Colombia, tú vas a poder atravesarla por debajo, entonces vas a tomar el túnel a la izquierda y vas a salir a INTE, o sea, a la rotonda de INTE. Ese proyecto comenzó, o sea, tiene que ver con la ampliación o la readecuación de la República de Colombia. Este es un proyecto también que está estimado a dos años, o sea, nosotros entendemos que al final del 26 ya tendremos resuelto el problema de pintura, el kilómetro 9 ya ahora para... No, 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 el kilómetro 9 para enero ya va a estar listo, vamos a decirlo así, terminado. Tendremos probablemente, nos faltaría la mudanza del puente peatonal que no estaría terminado, entendemos todavía. Porque se amplió y se abrió a 14 carriles. De 8 a 14 carriles. Pero en las horas pico, eso sigue siendo infernal. Mira, yo diría... Seguro que hacemos 20 carriles. Sí, 20 carriles. Como dice... Un asunto de cultura. Como dijo Laura, sería ahora menos infernal. Porque si tú tienes 8 carriles y estás transitando por 14 carriles... Algo tiene que cambiar, ¿verdad? Oye, pero ven acá. Sin embargo, se va a entregar formalmente este proyecto ahora en enero. Ahí hay un tema. No, 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 perdóname. Ahí hay, luego de abril, en la fase que estamos ahora, en la canalización del tránsito. Que es un muro en New Jersey. O sea, es un muro en New Jersey cuando tú te metes en ese muro. Que tú no puedes romper el muro porque vamos a estar claro aquí. Es un muro que la cosa funciona. Entonces, ya cuando terminemos con esos muros que deberán estar listos para noviembre, diciembre, ya tú vas a poder coger tu bien presa. Ahora, hay un tema ahí siempre. Que es el tema del estacionamiento de las guaguas. Ahí, que tomaron ese espacio libre. Tengo entendido que no ha habido forma y que esas guaguas se quedan ahí. Usted dice, de manera provisional. No, no, no. Pero aquí todo lo provisional se queda. No, no, pero déjeme aclarar. ¿Cómo va a funcionar eso, digamos, de manera provisional? ¿Cómo van a entrar esos guaguas que no perturben el flujo del tránsito con las soluciones que se están dando ahí? Mira, ha habido forma. No, evidentemente lo hemos hecho como debe hacerse la cosa. Consensuando por un lado, aplicando la ley por el otro. Cuando tú no quieres entender que hay reglas, entonces tengo que actuar por la fuerza. Pero tenemos que reconocer que al final ha habido una colaboración de todos los sectores. ¿Qué fue lo primero que vimos? Para tener los 14 carriles, tú no puedes entrarme desde la autopista a la parada. No, no. Mira, tengo que quitar esta parte y tenemos que apropiarla. Y así se ha hecho. O sea, hemos desalojado la parte norte de la vía. Y entonces a las paradas de autobús se va a entrar por la parte de atrás. Entonces mudamos esa parte de ahí. Le readecuamos un área para que puedan parquearse de manera provisional real. Debe ser así. ¿Por qué? Porque en definitiva aquí hace falta una gran terminal. Aquí en la capital. Y no debe ser ahí en ese punto. Ahora, esa gran terminal debe ser consensuada con lo que dan el servicio que son los choferes. Y en eso se está. Ahora, en lo que llega esa solución, teníamos que tener resuelto el problema de la circulación por el 9 y en eso estamos. Entonces al final se ha llegado a un consenso. Tenemos que seguir desalojando, evidentemente continuaremos, consensuando de la mejor manera posible. Ingeniero, el Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo, hacia el mes de junio, se hablaba de que estaba listo en un 85%. Ya estamos en octubre. ¿Para cuándo podemos prever la inauguración de esta obra? Bueno, este proyecto, la meta nuestra es que ya la empresa constructora en diciembre pueda entregarlo. ¿Diciembre ahora? Sí, sí, puede entregarlo. Una obra, como ustedes saben, importantísima. Y nosotros, desde el punto de vista de la ingeniería, aunque se entregue en diciembre, esperamos que el señor presidente ya en enero y el señor ministro de línea de ascensión puedan entregarla. Como falta, como falta. Gracias a Dios, está muy avanzada. El gobierno que está iniciando su segundo mandato dejó muchas obras en el ritmo. ¿Cuál es el flujo de inauguraciones a propósito del Palacio de Justicia, el asunto que ustedes tendrían para inaugurar? Sumándole a eso, que desde principios de este año se había anunciado que finales del 2024 iba a ser una época en la cual iban a ser concluidas varias obras importantes. Sí, sí, de hecho se entregaron varias, pero evidentemente los flujos de los proyectos a veces, al final hay unos detalles que tú tienes que cumplir. La parte del clima ha afectado mucho lo que son los cronogramas de las obras, el cambio climático. Esperamos que a partir de la fecha nos trate un poquito mejor. Sin embargo, grandes proyectos de la obra más importante, a mi modo de ver, que tenemos como gestión, que es la transformación de la autopista Duarte, se van a poder ir inaugurando. Por ejemplo, ya los... Pero eso se han ido inaugurando así. Se han ido inaugurando, exacto. Por ejemplo, nosotros hay unos cinco retornos que queremos entregarlos, porque son de las obras más importantes que tiene la autopista Duarte. Esto es lo que impide que mueran personas. Entonces ya esos retornos están listos a espera de la agenda del señor presidente y del señor ministro. La carretera, por ejemplo, que casi al principio de gestión, cuando hablamos, y me perdona que te tuté, Percio, tú me referiste como la de Villa Elisa, está casi ahí, pero todavía le falta un poquito. Queremos entregarle este año también. El valor de las pequeñas cosas. El valor de las pequeñas. Este año se entrega. Pero oye, pero a veces las pequeñas cosas dan tanto trabajo como la ganan. No, no, no lo tiene que decir, lo sabemos. Sí, es verdad. Pero vamos a entregar a Dios mediante. Se va a entregar a San Francisco de Macorix. Bueno, San Francisco de Macorix. Tenemos ahí una lucha cuerpo a cuerpo con ese proyecto, porque la obra que más se demanda, esa conjuntamente con la de Baní, van a hacer obra que yo tranquilamente sé que el señor presidente, en la rendición de cuenta del 27, ya dirá que las entregó, las dos. Tanto la circunvalación de Baní. ¿Le falta tanto a Baní? No, pero que faltan dos o tres meses para febrero. Sí, ya. Baní, según nuestro cronograma, está para que se entregue en diciembre. Sin embargo, prefiero... Usted dice el 27 de febrero. El 27 de febrero para el 27. No, 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 de febrero. De febrero. Entonces, o sea, tenemos esas 100... O sea, estamos hablando de cinco meses. Sí, sí. Sí, porque eso está bastante avanzado. O sea, que ambas pudieran concluirse en los próximos cinco meses. Claro, no, no, antes, antes, pero son obras trascendentales y lo que más nos da tranquilidad es saber que estas grandes obras como Pintura, 27 de febrero, ese túnel. Y son obras que la gente lo ha estado pidiendo por muchos años, pero como que no se le quería meter pico. Roberto, casi como una curiosidad. Una curiosidad. ¿Anda usted con la cantidad de obras abiertas que tenemos en la cabeza? Sí, mira, nosotros tenemos en ejecución... A ver si sea un número aproximado. No, 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 mira, mira, mira. Abierta de manera oficial. Tenemos alrededor de 450 sobras. Ahora te puedo decir, aquí calladito, que en ejecución andamos por 225 aproximadamente. Que ya están obras a punto de concluir. No, 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 que la estamos construyendo. Acuérdate que esto es muy dinámico. Ahora sí te puedo decir que cuando tú estás en una posición y te dicen, y tú vas y ves un barrio que no tiene aceras y contene, y tú sabes que cuesta 20, pero tengo presupuesto por 10, tú tienes que iniciarla. ¿Qué a propósito de eso? ¿El presupuesto del 2025? ¿Perdón? ¿El presupuesto del 2025 del ministerio? ¿Cómo se espera que cambie? Bueno, ojalá, ojalá que pueda ser incrementado. Ya la parte que tiene que ver... ¿Conocen más o menos porque ya el gobierno lo depositó? Lo depositaron, pero esa cifra yo prefiero mejor dejarla ahí porque siempre estamos tratando de que nos den más recursos porque realmente el ministerio de obra pública amerita. ¿Pero lo que se envió es igual al que se recibió ahora? ¿Es un poco más o cómo? Bueno, según la información que me dio el señor ministro, es un poquito menos. Sí. Un poquito menos. Pero puede mejorar. Sí, sí, yo entiendo que si parte de la reforma fiscal tiene que ver con eso también, para poder incrementar esos recursos. En el caso de la construcción de lo que se está haciendo aquí en la Luperón, hay otros proyectos con el dinero del aeropuerto, también está la construcción de un puente, otro nuevo puente. ¿Cómo está esa planificación? Eso está en la fase de estudio, de diseño, incluso a través de la agencia japonesa, la YICA, nos están asistiendo en esa parte. Y eso va con un ritmo, tú comprenderás que ese tipo de proyecto lleva su tiempo. Sin embargo, quiero dejarle a la gente en la cabeza lo que significa tu poder llegar, que es de los sueños y de la planificación que nosotros hicimos como gestión, desde Santo Domingo a Pedernales, en tres horas y media, cuando Pintura, Circunvalación Baní, Circunvalación Asua, Barahona, Enriquillo, que estamos culminando, y Enriquillo Pedernales, y Pedernales Cabo Rojo, estén terminados, que eso va a ser muy pronto. Cabo Rojo hasta la cueva, creo que eso ya está listo. Sí, sí, eso está prácticamente listo, pero Enriquillo Pedernales también, que eso no va a ir. Que eliminaron, están eliminando todas las curvas. Estamos eliminando prácticamente todas las curvas, que era lo que te impedía que un tramo que tú debías hacerlo en 30 o 40 minutos tenga que hacerlo en una hora y algo. Entonces, esos proyectos están muy avanzados y ya a principios de esta gestión, porque estamos comenzando, ya yo te puedo decir que el año que viene todos estos proyectos se van a inaugurar. Entonces, ya podremos ver como país lo que van a significar tú hacer un conjunto de obra con un plan claro de desarrollo, o sea, un plan integral. Ingeniero, gracias por haber estado con nosotros y bueno, nos mantenemos atentos al avance de todas estas obras. Mientras tanto, despedimos al ingeniero Roberto Herrera, viceministro de Supervisión y Fiscalización del Ministerio de Obras Públicas de la República Dominicana. Gracias por la visita. Gracias a ustedes también por la sintonía. Llegamos al final de esta entrega. Nos vemos mañana. ¡Gracias!